Lo que llevamos hablando toda la noche es ver que desaparezca todo lo que forma la federación porque hasta ahora no ha estado funcionando. No solo este escándalo, han salido muchísimos más escándalos y sigue a... La estructura putrefacta. Eso es. La estructura putrefacta. Empezar de cero y creer tanto en el masculino como en el femenino porque hacemos el mismo trabajo.